Llegaste a mi vida, o a luz que ilumina en la oscuridad Bálsamo que cura a un ser que está enfermo y vino a sanar La fe había perdido por tanta mentira y tanta maldad Todo está olvidado, te tengo a mi lado, ¿qué puedo desear? Si me has dado todo cariño y ternura, toda mi amargura se fue ya de mí Gracias vida mía, por darme esta dicha, ya soy muy dichoso, al fin soy feliz La fe había perdido por tanta mentira y tanta maldad Todo está olvidado, te tengo a mi lado, ¿qué puedo desear? Si me has dado todo cariño y ternura, toda mi amargura se fue ya de mí Gracias vida mía, por darme esta dicha, ya soy muy dichoso, al fin soy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!